¿Qué es la victoria de la Unión Europea? Y los impactos financieros, sobre todo, quizás tienen que ver más con la sorpresa, en este caso, de la salida, cuando todas las encuestas vaticinaban que iba a ganar la permanencia de la Unión Europea. Y son principalmente para el propio Reino Unido las consecuencias económicas. A partir de ahí, en este caso, nosotros vamos a convocar la semana que viene, el viceconsejero de la Presidencia ya ha convocado el Consejo Asesor del Presidente, donde vamos a poder, de manera más tranquila y sosegada, analizar los datos. Nosotros el impacto a corto plazo en el turismo no lo vemos en absoluto, entre otras cosas porque la libra se ha evaluado frente al euro un 6%, pero frente al yen un 14% y frente al dólar un 11%. Con lo cual, la devaluación frente a otras monedas o destinos es la misma. Con lo cual, bueno, esto será en el impacto, pero no tiene por qué haber una devaluación a largo plazo de una moneda tan fuerte como la libra, que llegue a más de un 4, 3, 5%. Y en esos márgenes, la demanda que tenemos ahora mismo de turismo perfectamente puede encajar. En cuanto a la balanza comercial que tenemos o mantenemos con el Reino Unido, es negativa, con lo cual la devaluación de la moneda es positiva para Canarias. Y por otro lado, quizás, lo que más atentos debemos estar en estos momentos es a la respuesta política que se va a dar Europa frente a esta salida o a este referéndum. Ahí es un problema político importante que Europa va a tener que saber administrar bien para, en este caso, que esas decisiones no acentúen las consecuencias negativas, sino que todo lo contrario, posibiliten que el impacto sea el menor posible. Yo sí quiero destacar que la estrategia del gobierno de Canarias en materia turística de los últimos años ha sido una estrategia en cuanto a diversificación. Y en concreto, este gobierno, hemos comenzado también con una estrategia de diversificación económica y que otros sectores económicos ganen peso. Creo que también, pues, circunstancias como esta, tristemente, nos ratifican en que, bueno, que desde el gobierno esas estrategias son acertadas y es necesario que continuemos incidiendo en eso. Bueno, el encarecimiento, o sea, si se devalúa la libra, el euro es más caro. Estamos hablando de 3.820.000 en el año 2015. En este primer trimestre se han incrementado hasta en un 20%. Dejan aproximadamente unos 4.300 millones de euros. Y, bueno, evidentemente, si vas a un destino donde te encarece, pues, previsiblemente el gasto puede verse afectado. Pero ya digo, si estamos hablando de una devaluación a medio plazo, los efectos económicos no se pueden ver a corto. Tiene que ser a medio o largo plazo. De en torno a un 3, 5%, la repercusión va a ser mínima. El trabajo que se ha hecho abriendo destinos hacia Polonia, Rusia, incluso China, los países noruegos, yo creo que tienen capacidad suficiente como para poder asimilar ese pequeño impacto. El peligro es el efecto contagio. Ya las ultraderechas de Italia, Francia y Holanda están pidiendo, en este caso, referéndum también. Bien, ya Escocia está hablando de un referéndum porque ellos quieren quedarse en la Unión Europea. Yo creo que esto nos tiene que llevar a la reflexión de que en los asuntos de Estado es necesario que haya diálogo y entendimiento. El frivolizar con decisiones tan importantes, pues, bueno, yo creo que es jugar a favor de los extremismos. Y las sociedades no avanzan en los extremos. Las sociedades avanzan cuando estamos hablando de entendimiento, de diálogo y en posiciones de sentido común. Yo creo que esa reflexión la tenemos que hacer como sociedad porque poco a poco, si no vamos a destruir, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se ha construido entre todos. Si Europa se desintegra, ¿cómo vamos a poder competir con China? ¿Cómo vamos a poder competir con Estados Unidos? ¿Cómo vamos a poder competir con economías emergentes como Brasil? O sea, esa reflexión hay que hacerla y poner los asuntos de Estado donde tienen que estar, donde tradicionalmente han estado, como asuntos de Estado. Y no jugar con las cosas de comer, ese falso populismo, ese extremismo, lo que va a conseguir es, bueno, que destruyamos lo que tanto tiempo ha costado construir.